No, no quiero ver esto, banda, me da miedo, me da miedo, dale, un solo dolor. Antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal. Muchas gracias, chicos. No se olviden, chicos, de suscribirse y darle like a este video si les ha gustado. Y si me quieren apoyar, denle a un botoncito de aquí de unirse para ser como los cracks de Brian y José. Chau, ladies, antes de comprar el paso de batalla, tienen que ingresar a la tienda de Fortnite y apoyar al creador. ¿Y sabes cuáles he creado? Pues es NickyPlay 115 en la tienda de Fortnite. Apóyame, güey. A realizar todos tus compras y sobre todo para la compra del paso de batalla, utiliza mi código de creador NickyPlay 115. Estaré muy agradecida. Muchas gracias, chicos. Ok, ahora sí, vamos a ver... ...que acionando a... ...muy bien. No, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si eso me va a asustar. ¿Por qué saco esto? Ah... Ah... Ok, si me tapo la cara, no me da tanto miedo. Ah, o sea, sí que chiste, mi... Este, este me acuerdo que me hizo asustar cuando era chiquita. Es de la nada que viene ese pequeño gris de susto. Y me parece... ¡Bru! ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡Dale, Brun! ¡Dale ese susto! ¡Dale ese susto! ¡Que ya me lo sé y no voy a tener ese miedo a ese susto! ¡Qué asco! Este es el peor video de susto. Ya sabía que me iba a asustar, pero aún así, pues me asusto igual. Ese tipo de canciones es perturbadoras. Ese tipo de cancioncitas me hacen, ¿de acuerdo? Pues cuando yo a veces reacciono a videos de cosas perturbadoras, que hice datos perturbadoras que no sabías y que no debes haber recibido cosas así. Tiene esa cancioncita y me acuerdo de esas preguntas cuando yo veo y a veces como que me da miedito porque siento el ambiente pesado. Yo quitarle la música y pon cualquier música y sonara divertido eso yo hacia cuando veía una peli de terror. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la banda hay una paloma, en la banda hay una paloma, en la corta cocoy, el pollito pío, el pollito pío. Papá, tengo miedo, ¿hay algo debajo de mi cama? No hay nada debajo de tu cama. No hay nada debajo, exactamente, ni o todo. Y encima los palomas, ya que ya mejor quieres que te acarice, pues el monstruo. Anda, mételo más la mano, siente algo, dice. Uy, uy, ¿quién es el que está aquí? Ajá. Hola, guapo, dice. ¿Qué haces aquí? Papá, alguien está encima de mi cama. Qué asco, qué horrible, qué horror. Este creo que sí me lo he visto, de la nada. Es como que a veces, es que estos tipos de videos más me producen susto. Porque da esa tensión, ¿cuándo será? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? Y de la nada, ¡boom! Y ocho está mal. Vamos, dale, dale, dale con todo. Dale con todo, no tengas miedo. Dale, dale, dale. Dale, ay, no, ¿por qué estoy viendo este tipo de videos? ¿Por qué los veo? No puedo ver, no, no puedo ver. Esos y me han venido. Ahí está, ahí está. Eso es lo que pasa. Ok, miren esto. Movimiento naranja. No, no quiero ver esto, banda. Me da miedo, me da miedo. Dale, dale. Un solo dolor. Por favor, necesito abrazar a alguien. Un solo amigo. Dios mío. Ni por qué sabía que se venía el screen. Ni por qué estoy abrazando a esto. No puedo creerlo, que siempre caigan estos sustos. No, eso es triste. Hijo de la madre. No, pero ¿por qué hacen el screen? O sea, solo quiero ver algo y ni siquiera se ven. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. No, me da miedo. Bueno, le aplaudan. Qué miedo. Ok, ok, no pasa nada. Yo soy miedo, no 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 soy miedo. Ay, ¿por qué cierro los ojos? No, 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 no. Eso se está mal. ¿Por qué no sale el screen rápido? ¿Por qué me hacen eso? No, no, eso es horrible, eso me da horrible, no. No, Winter, ¿qué debo hacer o seguir el video o terminar el directo? No, no. Ay, fue la gran flor. Ay, fue la gran flor. ¡Gracias! ¿Ven? Que no pasa nada si le ponen música al video. No pasa nada porque se sentimos protegidos. Es risa, purecito. ¿Está mimiendo? ¿Sigue mimiendo? Sientate ahí reflexionando sobre lo que me dijiste, dice. No, ¿qué estás? Pero que quiero hacer recomendar el reggaetonero, dice. Hola. ¡Hola! Momento silencioso, la típica. ¿Vale? ¿Vale? know. Okay, eso es lo chido. Es lo chido. Necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está tu honor basura?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecitos! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No me gusta! ¡¿Es mí o...? Eso es muy fuerte. No, 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 no. Pobrecitos. No, yo no quiero ser pobrecitos. Yo me hacía todo así. Movimiento naranja. Él es un... Movimiento naranja. La pasé. Y ese es Hulk. Es que... Eso me hace acuerdo a Colorine. Eso es de Colorine, ¿verdad? Por cierto, a mí sí me gustó eso. Movimiento naranja. Puta. Ah, eso es actuadísimo. Eso es actuadísimo. Se ve que está simplemente maquillada. Extraña criatura, catado. Eso se ve arreglísimo en Photoshop. Chicos. Yo voy a que después no aparezco. Nah. Bueno, ya lo hay de eso. Espero que les haya gustado este video. No se olviden darle like, suscribirse y compartirlo si quieren más videos acerca de esto. Pues, la verdad, me asusto bastante. Si quieren más videos así o retos. Tienen un buen apoyo. Y si llegamos siquiera a más de 7000 vistas. Pues hacemos una segunda parte. Así que ya veréis. Nos vemos. Quédenseles un besito a todos. Y adiós. Veré si puedo dormir. Porque la verdad... Aquí está. Ahí está. Vamos a ver. En el video. Ustedes están en el video. Vamos a ver por la película. Como os pueden escuchar. Como lo quieren hacer. Quédense. Como lo quieren. Como lo quieren hacer. Gracias.